Voy a pegar una, no sé qué decir, no iba a decir alguna tontería como siempre, pero bueno, lo he dicho. Así que por cierto, chavales, la gente nueva, ya si estáis viendo aquí el directo por primera vez, os podéis suscribir, dar un like y por supuesto, por supuesto, por supuesto, por supuesto, por supuesto, compartir el canal, compartir el directo, compartir ayuda mucho. Yo me refería al Modern Warfare, no al Modern Warfare 2 y en PS4. Ah, bueno, al Modern Warfare 2, pues, ¿tienes puesto al Modern Warfare 2, por cierto? Pero bueno, si también tienes Modern Warfare 2 aquí en el canal, aquí hay de todo, aquí hay de todo un poco. Van de cogerle la bandera. Oye, pues no, pues mira, triple no está mal, oye. ¿No está mal para empezar la partida? ¿O no? Ve tú que a mí me da la risa. Vale, la pregunta del millón, ¿dónde están? Ahí. Vale, y creo que van a subir por... No, por ahí no suben. Ahí está mi... Perdemos C, ha dicho. Bueno, si perdemos C no me importaría. Si se soma alguien. ¿Hay un nota? ¿Hay un nota? No. Ay, no me lo quites, cabrón. Vale. Vamos a tirarlo aquí. Vamos a tirar el... El Harre... El Harre... El mejor Harre que he tirado en mi vida. Es decir, el mejor Harre que he tirado en mi vida, macho. Vale. Me la voy a jugar. Vale. Mata a otro más. Falta uno más. Ahí está. Me la apoyo, vámonos. Del tirón. Del tirón. Ni me lo pienso. ¿Han matado? No. Sin quitarme las bajas, por favor. Hola. Vale. Otro aquí. Hola. Hola. ¿Que no muere? Vale. Muerto. Nuclear. Ya está. Toma por culo. Macho. Joder. Nuclear. Madre mía. Mame. Mame. Esto se llama coger respawn y lo demás tontería. Aparta, capullo. Mátame. Mátame. Vale. Perfecto. Venga, vámonos. Vamos a intentar sacarnos la segunda. Tenemos tiempo bastante. En el caso de... ¿Cuánto? Por cierto, cuento 36 es uno. No está mal. En el caso de que no nos podamos sacar la segunda, pues ya tiramos la nuclear y toma por culo. ¿Vale? Por cierto, objetivo cumplido de este directo. Que me ha hecho mucha ilusión sacarme ya la primera nuclear del directo. Por cierto, hemos tardado 36 minutos en sacarnos la nuclear. No está mal, la verdad. Nada, nada mal. Aquí. Aquí hay uno. Perfecto. La verdad que hemos tenido un buen comienzo. Y ese comienzo ha marcado un antes y un después. ¿Para qué nos vamos a engañar? Impacto con la piña, tú. Perdemos A. Ah, ahí para la... Ah, LOL. No lo he visto. No lo he visto, eh. Para nada. ¿Qué arma tienes tú? Está M4. Tiene más M4. Podemos... A ver si podemos... No... La nuclear que he visto más rápida. Puede ser, no sé. Yo creo que me he sacado nuclear más rápido, la verdad. He de decir que la... Voy a ponerme esta UMP. Me ha matado a mi compa, ¿no? Sí. Es un cerdo. Me ha quitado. ¡Ladrón! Voy a coger esto. Un poquito de lejos, de distanciar lejanas. Vale. Sabericioso es mi compañero muchas veces, coño. Se quiere meter el primero, ¿sabes? Nadie por aquí. Otro por ahí. Cuidado, me están tirando kikos. No paran de tirarme cosas. Cargo a uno. Cargo a otro. Vale. Vale, voy a tirarla ahí. Vale. Vamos a ver qué hace la torre... A ver qué hace el Harry, chicos. Puede venirse la segunda, ¿eh? Estoy nervioso. Si se cargan el Harry... Sería una putada. Vamos a aguantarle aquí. Venga, Harry, confío en ti. Confío en ti. Confío en ti. Vale, otro. Vamos. Creo que están en la cueva, mi tío. Vamos. Vale, apoyo. Tengo apoyo. Vamos. Vámonos. Vámonos. Uh, Dios santo. ¿Se puede venir? Creo que está sonando. Pero no te vayas. Vale, está ahí, está ahí, está ahí. Se puede venir la nuclear. La nuclear, la nuclear. Doble nuclear en la partida. Doble nuclear. Me acabo. Por primera vez me acabo de sacar la doble nuclear, chicos. Así como el que nos quiere la cosa. Oye, el respawn ha cambiado. Apoyo aéreo, gracias. Un detalle. Que te desees cuenta. No quiere morir. Aquí sigue habiendo gente. Ahí hay mucha gente. Me cargo también a ese. Madre mía, estoy destrozando a todo el enemigo entero. Me cargo a dos más. Aquí hay gente. Madre mía, qué matanza. No creo que me dé tiempo a sacarme la tercera, ¿no? Bueno, tú, el respawn está súper, súper loco, tú. El respawn está... Madre mía, un rafagote y muerto, ¿sabes? Eso se llama buena conexión. Ah, seguimos con la racha, no me importa. No tengo munición apenas. No tengo munición apenas, pero bueno, vamos a seguir aquí, ¿vale? Venga, subo. Vale, tengo aquí una WP. Vale, perfecto. La partida va a terminar. No me da tiempo, chavales. No me da tiempo, pero le tiramos la segunda nuclear. Madre mía. 84 bajas, chavales. 84 bajas. No puedo tirar la segunda. Una lástima, la verdad. Una auténticamente lástima. No está nada mal. Tiramos a ese hombre por ahí. Y nos quedamos con un total de... 88, 6, chavales. Madre mía. Muy buena partida, la verdad. Me ha gustado mucho. He de decir que el otro equipo era un poquito malo. Para que no nos vamos a engañar. 88, 6, chavales. Doble nuclear. Bastante, bastante bonita. Bastante, bastante fácil. Por lo que estoy viendo. Y nada. A full, chicos. Eso se merece un auténtico like, ¿eh? No, 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 no.